Se fugó ayer el interno Frutos del establecimiento Maruchito, no del establecimiento Penal 2. El establecimiento Maruchito es un lugar de régimen semiabierto donde se encuentran internos de buena conducta. El interno Frutos se encontraba alojado allí desde el año 2009, por una disposición en forma conjunta entre la Cámara del Crimen y Salud Mental de la provincia, cumpliendo un tratamiento que, entre otras cosas, disponía de su alojamiento en ese establecimiento. Estaba detenido por un homicidio que había cometido a los 18 años de edad, y el lugar, para que se entienda, es un lugar que tiene las características de casi nada de seguridad porque es precisamente un lugar de régimen semiabierto que cuenta con un solo celador para internos de autodisciplina. ¿Y cómo se escapó? Tengo entendido que se fue en horario de patio por un parqueón que ustedes saben que es vulnerable porque precisamente no reúne las características de máxima seguridad. ¿Qué edad tienen en la actualidad? Tendría 26 años. ¿Él tenía buena conducta? Sí, él tenía buena conducta. De hecho, el año pasado había accedido al beneficio de salir al Don Bosco. Y este año, el día anterior de la fuga, le había sido negado nuevamente el beneficio de salir por algunos incidentes que había tenido en ese establecimiento. De hecho, el día anterior de la fuga, le había conocido en el club, la el47. Gracias. Gracias por ver el video